Buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de Beatbox que ya hacía tiempo que no subíamos uno y hoy vamos a aprender a hacer un canto o un tono difónico un tono difónico o un canto difónico es un tipo de melodía que consiste en hacer una línea de bajo con la voz y sobre esa línea de bajo, imaginaos esta línea de bajo hacer una melodía, pero sin dejar de emitir voz sé que así de primera suena un poco extraño pero vamos a ver la diferencia entre un tono normal y un tono difónico siempre tenemos que partir de la premisa que siempre debemos de decir I I I I I I Esto sería un tono normal I y un tono difónico sería esto I 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 ¿Vale? El tono ese que suena como agudo sería lo que hace la difonía, ¿vale? Las dos voces, ¿vale? Entonces debemos de colocar lo que sería el cielo, bueno, esto es el cielo de la boca, la lengua, colocarla así y buscarle el punto, ¿vale? ¿Veis cómo suena un...? Pues haríamos la melodía de... y luego hacemos sobre esa melodía el tono agudo, ¿vale? Si os fijáis, el canto difónico realmente es una técnica que se usa en canto, vaya, o sea, no es una técnica realmente de beatbox, pero me pareció tan espectacular que empecé a aprenderla, ¿no? A intentar hacerla, sacarla y bueno, al final me ha salido esto. Realmente desconozco si es el canto difónico real o no, a lo mejor el real se hace de otra forma, pero la verdad es que queda bastante dando el pego. Y además que para hacer una intro, por ejemplo, del beatbox, en vez de expresar como todo el mundo empieza con el típico scratch o con los bombos o con el Get ready for the beatbox o cosas así, pues para que empecéis con algo un poco diferente. O sea, empezáis a hacer una melodía y sobre esa melodía movéis el agudo, ¿no? Como por ejemplo yo he hecho una oscilación, he hecho... ¿De acuerdo? Vosotros podéis hacer otra cosa. Y nada, espero que os haya gustado el videotutorial de hoy, que os suscribáis si no estáis, le deis like y... ¡Arribederte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!